La presidenta del Partido Popular de Castilla-La Mancha y secretaria general de esta formación a nivel nacional, María Dolores Cospedal, ha pedido hoy el voto para Mariano Rajoy como el único candidato que va a trabajar por España y por los españoles, que es a su juicio el voto que cuenta de futuro y que va a permitir que el país siga creciendo y creando empleo. En un acto celebrado en la localidad ciudad realeña de Malagón, acompañada por el presidente del Gobierno en Funciones y del PP, Mariano Rajoy, que hospedala a abogado por un país que tenga un Gobierno que trabaje por los españoles y con un presidente que tenga bien claro que lo más importante es trabajar para crear empleo y para garantizar la mejor calidad de vida de todos los ciudadanos de cualquier lugar a España. Un país con un Gobierno que trabaje por los españoles. A todos aquellos que queremos un país con un Gobierno que tenga un presidente que tenga bien claro que lo más importante es trabajar para crear empleo y para garantizar la mejor calidad de vida de todos los ciudadanos, los de Castilla-La Mancha y los de cualquier lugar de España. Y muchas gracias a todos por tener bien claro que aquí el voto que cuenta, el voto de futuro y el voto que nos va a dar que nuestro país siga creciendo y siga creando empleo es el voto al Partido Popular y el voto a Mariano Rajoy. En este sentido ha subrayado que el PP ha sido quien ha estado a la altura de las circunstancias cuando las cosas estaban difíciles, cuando el país estaba en quiebra, la caja de las pensiones vacía, paralizadas las pensiones, 3,5 millones más de personas en el paro y la sanidad y la educación al borde de la quiebra. La secretaria general del PP ha reclamado que el próximo 26 de junio no vuelva a pasar lo mismo que en las pasadas elecciones autonómicas en Castilla-La Mancha, donde los votos propiciaron que en esta región estén gobernando el PSOE y Podemos. Tenemos aquí en Castilla-La Mancha un claro ejemplo de cómo los votos que se quedaron en casa y los votos que se fueron a transformaciones políticas, para lo que valieron fue para que gobernara el PSOE y Podemos en nuestra tierra. Tenemos un claro ejemplo que no nos vuelva a pasar. No nos podemos permitir estar todo el día mirando para atrás. No queremos gobiernos ni gobernantes que estén todo el día creando odio entre los españoles. No queremos gobiernos ni gobernantes que estén todo el rato intentando dividir a España. Y no queremos ni gobiernos ni gobernantes que no crean en su país, que no crean en la fortaleza y en la unidad de España. ¡Gracias! ¡Gracias!